una ventana que me ha comisionado me ha encargado un cliente bueno hice la masilla y ahora he cubierto todo el vid aquí estoy quitando el exceso de masilla pero asegurando de que queda masilla entre el plomo y el cristal como más de lo que ha quedado por ejemplo en este que se aplique en la patina antes de echar la masilla he limpiado bueno he quitado el exceso de masilla sobre el vidrio y como ve queda aquí la masilla entre bueno y ahora ya he empezado pero ahora estoy cerrando el plomo